Muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Les mostramos rápidamente imágenes de Asomplafa, que funciona en este edificio aquí en la ciudad del Progreso Lloro. Estamos hablando de la Asociación Hondureña de Planificación Familiar, donde muchas personas prefieren venir para poder ser atendidas con ginecólogos, incluso hasta algunas de ellas, como en San Pedro Sula, tienen clínicas oftalmológicas. Nos habían estado escribiendo que estaba cerrado, la población venía, venía y venía, y no estaban atendiendo. Nos hemos trasladado hasta este sector para verificar la información, y podemos confirmar en estos instantes que han cerrado producto de las amenazas extorsivas. Repetimos a la población hondureña, Sierra Asomplafa, en la ciudad de El Progreso Lloro, producto de solicitudes que le están haciendo diferentes grupos delictivos. ¿Para qué? Para que paguen extorsión. Para que mes a mes o semanalmente, no sé realmente cómo es la solicitud que le han hecho, pero tienen que pagar. Vamos a, en este momento, ya mi compañero Oscar ha hecho algunas imágenes de este edificio. Aquí estamos ubicados en el barrio Las Delicias, segunda calle de la ciudad de El Progreso Lloro, y me voy a mover por aquí, tal vez fuera de cámara, porque han venido varias personas buscando atención médica, como les digo precisamente, porque aquí es bastante cómodo. Estimada, así fuera de cámara, ¿usted venía a buscar atención médica aquí a Sonplafa? Sí, pero es primera vez que vengo a esto, no sabía que estaba cerrada. ¿Sorpresa que está cerrada? Sí, me comunicó su compañero, el de cámara. Ah, ok, está cerrado, entonces ella venía a buscar atención médica. ¿Hace cuánto tiempo funciona? No sabe cuánto funciona. Primera vez que vengo. No, pero ¿hace cuánto tiempo funciona Sonplafa? ¿Usted es de quién El Progreso? No, no sé. ¿De dónde es usted? De Talanga. Ah, de Talanga, anda de visita por aquí. Bueno, anda de visita en este sector. Ahí estamos observando las imágenes de mi compañero Oscar. Cierra este lugar, cierra Sonplafa, aquí en la ciudad de El Progreso. Nos han confirmado también personas en los alrededores, pero ustedes saben que cuando se da ese tipo de información, muy rara veces la gente pues quiere dar su rostro. Hacemos un llamado a las autoridades policiales. Al interior se puede ver el cartel que dice que está cerrado. No tenemos conocimiento que hayan puesto denuncia hasta estos momentos, pero perfectamente las autoridades pueden actuar de oficio porque sería otro negocio más. Que está cerrado. No están operando, no están operando, no hay negociación, simplemente cerraron. Los empleos se están perdiendo. Las amenazas continúan, así que es necesario que las autoridades puedan intervenir y ver qué es lo que se va a hacer referente a este caso, dónde se cierran completamente esta institución, lo que es Sonplafa. Y en estos momentos pues ya lo confirmamos a través de HCH. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita perdomo, desde la ciudad de El Progreso, Lloro, con ustedes al estudio.